4.500 hectáreas de caña y de azúcar en todo el estado. Solamente en el municipio Peña había 2.600 hectáreas en el municipio Peña de Caña y de Azúcar. Aquí viene la primera denuncia mía muy importante. La mayoría de la finca de Peña, un valle que tenía 2.000 y pico hectáreas, llamado Rodeo, que todo era de caña y de azúcar, hoy en día no se ve una cepa. Para los que no sepan de cañicultura, la cepa es como decir una vaca o de caña y de azúcar. No se ve hoy en día ni una. Todas esas fincas no sabemos por qué eso hoy en día está en manos militares. Más de 2.000 y pico hectáreas.